Estamos desde China en este Mundial de Baloncesto 2019, tenemos al armador del equipo dominicano, Solano, cuéntanos la clave de esta victoria 80 por 76 sobre el equipo de Jordania. La clave fue la defensa, sabemos que nosotros para ganar los partidos tenemos que ser duros de la defensa y repartirnos la pelota. Y eso fue que cuando lo hicimos nos dio, estamos en el Liga 16, después nos pusimos un poco cómodos y eso fue que ahí le dimos el chance a ellos para reivindicar y darle a la ventana un poquito. Una ventaja de más de 15 puntos, un momento se vio reducida, incluso se vio debajo del equipo dominicano frente a Jordania. ¿Tú crees que se estuvo con la guardia baja? ¿Por qué se confiaron demasiado? Yo creo que nos confiamos un poquito. En estos tipos de torneos cualquier cosa puede pasar. Pasó lo mismo con Puerto Rico ayer que estaba a los 18, que vieron para traer a nuestro partido. Y es algo que tenemos que mejorar. Cuando tenemos una ventaja de 10, 11, que es muy importante en estos tipos de torneos, tenemos que saber cuál es la ventaja. Un mensaje para la fanaticada, el pueblo dominicano, que aunque sea de madrugada, ya ha seguido este partido de la A hasta la Z. Nos siguen apoyando, que nosotros estamos aquí tratando de hacer lo mejor y representar el Madrid. Sabemos que somos los equipos que nos estimitan mucho y nosotros confiamos mucho en nosotros. Estamos tratando de hacer lo mejor para que el país se sienta el precio de nosotros. Bien, gracias para Pio Deportes. Un saludo a la fanaticada. Un saludo a todos. Que sigamos adelante. Ok.